Evidia, tu ilusión, tu certeza, tu convicción Yo perdí la emoción que hay de vos Vampirizo tu energía Mírame, búscame, sálvame, la piel Agoté mi fuego, no hay hambre ni ambición Ya no hay ser, no hay color, dame tu visión Vampirizo tu energía Mírame, búscame, sálvame, la piel Mírame, búscame, sálvame, la piel Envidia, tu ilusión, tu certeza, tu convicción Yo perdí la emoción que hay de vos Vampirizo tu energía Vampirizo tu energía Vampirizo tu energía Sálvame Vampirizo tu energía Vampirizo tu energía